Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar haciendo la producto guay Puente de Aquilo Genial Bueno, nos habíamos quedado aquí en esto de... A ver ¿Qué? ¿Puedo cogerlo desde aquí? No, se me ha caído, bueno, da igual Da igual Ay, qué pena, necesitamos tantos materiales Seguimos rumbo al norte, seguimos rumbo, ya había dicho en el capítulo anterior que este iba a ser un capítulo más especial Que no nos íbamos de aquí hasta que llegásemos por lo menos a donde están los Zora Y eso es lo que vamos a hacer, seguir al norte El norte nunca lo olvida, por si no lo sabíais Y a ver Por aquí tiene que estar la posta del pantano Ahí hay un santuario, o sea que por aquí tiene que estar Sí, por aquí tiene que estar Ahí va Es que me pedí una misión Caballero, espere ¿En qué puedo socorrerle? Vamos a ver, al este encontraré al norte de agrícola y al este le apuesta del río ¿Verdad, burrito? El burrico es allá Me interesa los zardos ¿Compro? ¿Qué vendes? De momento Carne Mira, pues la carne esta La carne esta sí la voy a comprar ¿Pasa que esto? No Vale, da igual, da igual No da igual porque la carne la puedo cazar O sea, no... Cogiendo a los estos, a los toros estos grandes ¿Esto qué es? Por aquí seguro que hay algún color Oye, va Los invocantes estos Los tengo una manía Por aquí no está La... No, 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 no Voy a seguir más para adelante Yo juraría que estaba Sé que hay que seguir el camino este Pero por allí ya creo que no Y digo, bueno, pues miro el mapa Pero es que el mapa aquí en el juego no lo tengo A ver No puedo usar el catalejo desde aquí Vale, estamos por aquí Y según el mapa que tengo yo aquí Puede estar el pantano A ver No, no sé Es que claro, si no tengo Si no, no, no No puedo verlo No tiene sentido Pero bueno, por aquí puedo atravesar la espona, ¿no? O sea, esto no es... Vale, entonces igual Vamos a poner aquí Es el entuario de allí Y a ver si por aquí vemos Dónde está la posta del pantano Porque esto tiene pinta de pantano Como no esté por ahí Por aquí cerca no está No lo veo Igual me subo allí arriba A ver si lo encontramos desde ahí Aztac Aztac Vale, registramos el santuario A ver Y a ver Vale, aquí hay otro santuario Por aquí ¿Eso de allí será? Está como muy lejos, ¿no? Del santuario Qué raro No Hoy no moriré Vamos a por aquí el santuario Ah, pensaba Pensaba que era un centaleón eso Digo, no puede ser centaleones aquí Nunca fueron más allá del muro ¿Ves? Matando a esos toritos A estos... A esos toros Conseguimos la carne XL O incluso más grande Esto es lo bueno que tiene este juego, ¿no? Que aquí, mira Aquí tenemos una torre Sería bueno también Mira, la tenemos cerca, ¿eh? Ahí, ahí Ah, no Esto no es la posta, ¿no? No Todo lo contrario De hecho Vale, pues vamos a hacernos esta torre de aquí Un Inox Que ya me he enfrentado antes a uno Y me ha costado Mmm... Riñón y medio ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién me está hablando? Una Zora No me acuerdo yo de esto Hola Un Iliano Es un Iliano auténtico ¿Por qué es Iliano? Sí, soy Iliano Vale, sí, me acuerdo que tenían que encontrar Vale, vale Ya tardas en ir a ver a nuestro príncipe Sidón Entonces Que me pondré la camiseta del príncipe Sidón Que es uno de mis personajes favoritos de este juego Sigue el río Zora 40 arriba El príncipe Sidón Estará esperando Ah, vale, vale Puente de Inox En cuanto tengamos la torre que vamos a desbloquear ahora Va a quedar más claro Me imagino que te sorprenderá todo esto de repente Pero si vas hasta allí Entendrás el porqué, seguro ¿Pu? Vale Bueno, Epona Nos han interrumpido el viaje ¿Qué le vamos a hacer? Vale Esa torre no está tan cerca como yo pensaba Vale Pero bueno Tenemos que seguir por aquí Vamos a cargar a este No, no me falles ahora Ahí, ahora cogiendo carrerilla, no Venga, ahora Uf Uf, 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 uf Está complicado esto, eh Está complicado Ostras Ay, no, 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 no Uno blanco Hombre, si me lo cargo Uf Si me lo cargo Nos van a dar un diamante esas movidas O sea, yo creo que Sería bueno Matarlo, pero Pff ¿Qué hago? Desde la distancia siempre Ah, es que no Pff No me falles, eh Link, no me falles Esto es como matar un centaleón, eh Casi Venga Con esto yo creo que nos Debería de costar mucho Ya conseguiríamos un mandoble mejor Fuera Ya está Un garrote bueno de 27 Bueno Zafiro Bueno Diamante Bien, 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 bien Vistera de Bokoblin Vale Y esto no nos da nada, ¿no? Vale Bueno, igual casi por aquí Igual casi mejor Ir a Ir a pie Iba a decir, pero Yo creo que sí Habrá que ir a pie a partir de aquí Vamos a abandonar aquí a Epona Pero bueno Como la tenemos registrada Pues esto me encanta Que los juegos me prepare estas cosas Me encanta Toma Entró el Kogoti Y no lo mata Cago en Bueno, pues nada Vale Me está pitando un santuario por aquí Y esto también es importante coger A ver Ámbar Todo ámbar y un ópalo Vale Ah Cago en A ver si podemos No llamar mucho la atención Es que no No van a morir de A ver Si tiro primero la roca Joder A ver ¿Estamos tontos o qué? No puede ser Ahora Vale Ha matado a uno solo Y al otro ya Olvídate Pongamos flechas Ahí está la La torre Necesitamos coger esa torre Necesitamos coger esa torre Pero como el comer Oh, que bonito Gemma luminosa Bien Necesitamos esa torre Como el comer Si podemos evitar peleas Casi que mejor Porque teniendo en cuenta Como nos fue La otra vez que Intenté hacer lo mismo Que recuerdos Más malos Va todo bien Va todo bien Genial Seguimos escalando Que rabia no poder matar Bokovnis Tengo unas ganas de conseguir Ya de una vez Armas y armadura buena Es que por mucho que farmé Ahora mismo No es nivel Para conseguir esas cosas No puedo tener Un enfrentamiento Tan libre Que sé que es difícil Que sé que es Lo que Otro blanco Es que no tengo armas No tengo nada Que le peto con el martillo Y luego las mejores armas Me las tendré que reservar Para la Ostras No hombre, no Bueno, igual Uy Pum, fuera Venga, hombre Venga, hombre Tendréis que haber muerto ahí Hay un cofre Hay un cofre ahí Que me puede llegar a interesar Vamos a ver Si bajamos un poquito Por aquí No Yo creo que lo puedo coger Desde aquí Sí Me lo llevo Para mí A ver si no Allí hay otro cofre Pero hay otro Flechas de madera Bien Está bien tener flechas Vale, voy a intentar Mierda Mierda Me va a llevar la vida esto, eh Pero Madre mía Madre mía Qué pasada Qué pasada Cago en la... Muere Y tú También Mierda 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 Tengo que llegar Tengo que llegar A la torre Tengo que llegar A la maldita torre Ahí va No Aquí Este Llegamos Luminosa Vale, bien Llegamos No hay ningún Torre de la Nairu No hay ningún Bokoblin Fosforita, ¿no? Por aquí Fosforito Ahí Por fin Llegamos a la cima De la torre de la Nairu Ahí va ¿Y ese señor? Ah, qué susto Perdona Me llamo Groove Y soy miembro De la tribu de las horas Salta a la vista Que tú eres un viajero ¿Puedes decirme Qué haces por aquí? ¿Y tú qué? El link es muy Perpotente en este juego Díantra Que directo Veo que te gusta ir al grano Pues estoy ayudando Al príncipe Sidón A encontrar un Liliano Me había quedado dormido Y me despertó Un ruido horrible Y una especie de terremoto Y sin comerlo ni beberlo Me vi encima de esta torre Por más que lo intento No consigo bajar Es demasiado alta Así no habrá forma De que el príncipe me oiga Pero tú ¿Acaso no eres Liliano? Estoy de suerte ¿Y si hay? He encontrado uno Es un Liliano Aquí mismo Este como Este 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 Zora Es de pueblo Claramente Entonces Debería dejarme caer al río Si podría volver Hasta donde está Y entonces Esto Ni hablar Hay demasiada altura No quiero terminar Mis días así Sin lograr Que el príncipe Sidón Me oiga Me voy a tardar un buen rato En llegar a donde está El príncipe Sidón Sigue todo delante Mientras tanto Vale Que por cierto Es unas vistas preciosas Este juego De noche Gana un montón Gana muchísimo Porque tiene Además ahora Tiene tantas luces Sobre el oscuro Tiene tantas luces Y ahí tenemos un Ese ya está marcado Ahí vemos dos torres Vemos la La bestia de los De Revali De los Orni El castillo Otra torre Otra torre Me interesan sobre todo Los santuarios Aquí debajo Justo tenemos uno Así podemos pillarlo Un poquito No A ver Desde aquí Sí Intentaremos no caernos Vale Marcado Ah bueno Espérate Que todavía no hemos Vale Registramos la torre De la Nairu A ver Torre de El Borja No Esta no es La torre de la Nairu Esta es la torre ¿Qué torre es esta? Ah sí De la Nairu Precioso Este juego Es Muy bonito Es bonito Ya está Obteniendo información Del entorno Vale Se desbloquea Y a partir de aquí Ya sí que podemos Ir directamente Hasta Hay tantos santuarios Por coger Tengo ganas de ir Porque estoy grabando La serie Si no me iría Ahora mismo A hacer Todo lo que estoy viendo Todo lo hacía A ver que se desbloquea aquí Vale Vale Bien 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 Vale Podemos registrar Este Este santuario De delante Y cerca de ese santuario Debe de haber un camino Ajá Vale Sí Vamos a coger Este santuario De aquí Y Todo este camino Hasta llegar Hasta aquí Vale O sea Además está todo Ya como Preparado Como que Nos estamos Acercando A la tribu De los Zora Bonito Bien bonito Ala Mira Aquí hay otro Isoka Ahí está Registrado Un iliano Que afortunada Que afortunada Coincidencia Tú eres iliano Si lo soy Presidón Debe encontrar Un iliano Valeroso Puedes encontrar Presidión En el Ah que está aquí En el puente De Inogo Ah vale Es ese de ahí Míralo Míralo Es él Es el príncipe De los Zora Es una eminencia Tengo la camiseta Por aquí No voy a decir Que es Bueno O si eh Puede ser perfectamente Mi personaje favorito Del juego Después claro De De cash No 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 llego No llego No llego No voy a llegar No llego Ah no hacía falta Aquí está Hablado esto Que bien Me encanta la música Me encanta Me encanta El príncipe Zora Que bien hecho está Tío Que bien dibujado Que bien Todo Yo soy lo que Lo que tú quieras Hoy Yo soy Lo que tú quieras El príncipe De los Zora Me encanta Link Es un gran nombre Ya lo creo Que raro Jugaría haberlo oído antes En fin La verdad es que Es un nombre genial Tengo que confesarte Que llevo un tiempo Observándote Solo hay que fijarte En tus movimientos En el aura Que despide Tu figura Para entender Que no eres Alguien corriente Apuesto que eres Un poderoso Barreo Liliano Link Así es Lo sabía Por algo Es el príncipe De los Zora Sé distinguir A alguien Fuera de lo corriente En cuanto lo veo Sí Excelente Justo lo que Lleva buscando Tanto tiempo Alguien reposante De brío Como tú La región De los Zora Está amenazada Por las continuas Lluvias Torrenciales Que provoca Ruta La bestia divina De al agua Necesitamos La ayuda De alguien Con tus habilidades ¿Me harías el favor De ir a la región De los Zora? Sí De veras Gracias Link Me alegra De que no me haya equivocado Al juzgarte Contigo hay esperanza Para nuestra región Ve hacia allí Cuanto antes Los barrancos Están anegados De agua Y causan A causa de las lluvias Así que No podrás Escalar por ellos Sigue este camino Sin despegarte De él Y alcanzarás La región Por un día Como tú Es posible Andar río arriba Así que La ruta No se te resulta fácil Más adelante Te toparás con monstruos Que sirven de la electricidad Para atacar No joder Todo dificultado Chico Me podías montar En ti Y ir yo Encima de ti Y me llevas Por el río ¿No? ¿O qué? Espera un momento Quiero darte una cosa Es para mostrarte Que cuantas Mi apoyo Incondicional El exir Electrizante La electricidad Es increíble La ruta No nos aporta Nada Quizás esté Pensando solo Para Lilianos Por eso Nos regalas partido Vale Pues es lo que vamos A hacer Qué guapo Tío Qué guapo Qué guapo Me encanta Misiones principales Hacia la región De los Zora Genial Puente de Inogo Seguramente Hago un corte Por aquí Porque es un caminito Bastante largo Y llevamos ya Veinte minutos Así que igual Redondeamos El capítulo A ver ¿Puedo coger la piedra esta? Una rupia Vale A ver si consigo pasar Sin que No hay en este juego Monstruos Más Tocanarices Que estos Vale Dame flechas Qué pena No tener un escudo De De madera Para coger las Nos están dando Aquí bastante No tío Son fulminantes No quiero pensar No quiero pensar Lo que nos puede llegar Nos mata En los jefes finales En los jefes tochos No quiero ni pensar Lo que nos pueden hacer Nada aquí Que se me van rompiendo Las armas Hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal estemos? Por aquí A ver Aquí hay otro Ardillitas No Bueno Tampoco son tan Tan difíciles De matar Lo malo es Como tenemos Pocas armas Y tenemos Poco donde conseguir También de momento Flechas 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 Por todos lados Necesito flechas Además el truco Está en tirarlos Si los tiras al agua No molestan Están otra vez Pesados Muerto Y muerto Muerto el perro Se acabó la rabia Ahí está No voy a coger No me voy a lanzar Porque es ¿Por aquí qué hay? A la roca Fuera ¿Qué otro? Sí Ah Carajo Ahí está Vamos siguiendo El camino De baldosas amarillas Ah Vale Esto de momento No No Y las setas Bueno Hay algo Pasa aquí Ah Está aquí Sidon Amigo Perdona que te llame Desde el río Aún no he avisado A los otros Pero Me alivia A ver Que estás No necesito Progresar Entonces Desde que se produjo Aquel extraño Suceso Estos se llaman De monstruos Por doquillas Los zoratas Necesitamos Mirenlo Que perro Me sumo Me sumo Tu lomo Y me llevas Tío Que no Que no pasa nada Que yo no peso Casi Y estoy igual Mira Este Hay uno Y Se me ha roto El arco No pasa nada Tengo otro ojo aquí Tengo ganas De venir por aquí Luego Fuera de cámara Para conseguir Todo lo que me estoy dejando Bueno Todo lo que me estoy dejando No Son comida Y cosas de esas Pero hay muchas Y madera Ay que pena Yo cuando Empecé a jugar El juego Yo pensaba Que con la madera Talando árboles Podría conseguir flechas O sea Podría fabricar Mis propias flechas Ahí va Yo no sé Ganon Todo Pues nada Pues te vuelvo A reventar la vida O sea Mía Ahí está Dame mi arco Creo que se me ha escapado Alguna flecha por ahí Pero bueno No pasa nada Vale Pues aquí Pues otra vez Cuidado Voy a tener que utilizar El paralizador Por si me encuentro Otra piedra De estas Que no sé De dónde ha salido Pero bueno A ver Otra vez Ahora no salen piedras Ahora no salen piedras Genial No Ay no 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 Esto está plagadísimo Oh, qué buena Sí, sí, pero me voy Me voy Me voy, espérate, porque ese arco Era un arco lizal Y los arcos lizales son Medianamente buenos Ah, pero no, no me la puedo jugar Ya conseguiré No me la puedo jugar Tengo que seguir el camino Pero si sigo por aquí Igual estoy como más a salvo A ver Me estaría dejando una de cosas Pues una libérula Pues no está mal Pues si hay hambre Por la libérula, pues mira, pues se podrán cocinar Por aquí se puede cocinar Prácticamente todo Yo creo que vamos bien No es este el camino O sea, creo que no hay otro camino A ver Si salto por aquí, ¿qué pasa? Los Zora están A ver A ver, a ver, a ver Igual puedo atajar por aquí, ¿eh? Puedo pegar un atajo Que lo flipas Porque es por ahí, ¿no? A ver No, 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 no Estoy yendo mal O sea, iba a ir mal O no, espérate Sí, el camino ese Sí, sí, no Vamos bien, vamos bien Pensaba que iba a dar Que este camino nos llevaba justo por el lado contrario No, no Vale, vale, vale Se rectifica más adelante ¿Por qué puedo tirar esta piedra de aquí? ¿Qué hay ahí abajo? A ver Pero por aquí no, no tiene ningún sentido Tirar por aquí una piedra Igual había un Kolog debajo Pero no Piedras, piedras, piedras El mayor enemigo de Link Las piedras ¡Hoy va! ¡Hoy va! Vale, vale Se ha quedado ahí parado Como te pillo uno de estos Te hace pesicola En un momento Vale Se está guardando la partida Malo Malo Vale De momento solo hay uno ¿Por qué solo hay uno? Vale Fuera Genial Genial, genial, genial Una lanzazora Y esta lanza Lizal Bien, bien, bien ¿Que no puedo? Vale, ahora hago Ahora hago limpieza por aquí Hago una limpia guapa Voy a tirar la roca esta Mátalo, mátalo Bah No le matamos, pero bueno No pasa nada ¿Para dónde iba? No sé de cuánto es esa Esa lanza Voy a tirar una de siete Y he cogido una de siete Bueno, de todas formas No tengo lanza de menos, ¿no? No Vale Vale Pues, 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 pues ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada No puedo coger nada Vale Ay, esto no lo estoy leyendo Maldita sea Y es muy interesante Estos Grabados que hay aquí en la pared Te van contando la historia Y hay uno muy chulo Que es el que te cuento un poco La historia de Ocarina of Time Porque este juego Cronológicamente Voy a leer Del Rey Dorfán Primera parte Este es el primero, vale La región de los Zora La Nairu es una región Tradicionalmente conocida Por la pureza y la abundancia De sus manantieres de agua Esta riqueza natural Se debe a las constantes lluvias Que han bañado la región Desde tiempos remotos Fue precisamente La búsqueda de agua Lo que trajo a este lugar A la tribu de los Zora Fascinados Por su entorno Nuestros antepasados Decidieron establecer Su hogar aquí Hace ya Diez mil años Con el tiempo Descubrimos Que la región También era Prolija O prolija Prolija En minerales Lo que hizo prosperar Los trabajos de la cantería Así nacieron La región de los Zora Una serie de construcciones Talladas Que conformaban Una enorme estructura Semejante obra de arquitectura Pasó a ser El mayor orgullo De nuestra tribu Los conocimientos adquiridos Se empezaron a transmitir De una generación a otra Y a la vez En el resto de Hyrule También pasaron a conocernos Por nuestra destreza Al trabajar la piedra Vale Pero yo ahora Me van a reventar La cabeza Me van a reventar No A curar Uy si no me he puesto El Ay que Fallo No sabía yo esto No me lo había puesto No Tengo que hacer algo Con Con algo No sé No sé No sé qué hacer Son Tres contra uno Uno tiene unas flechas eléctricas Voy a intentar Subirme por aquí arriba Y a ver si así Con cuidado de no tocar los pinchos estos Vale El peligro Es el de No Agáchate El peligro es el El de las flechas El peligro es el de las flechas Mierda tío Me ha visto No Joder Que malo soy tío Que malo soy En serio No Así Así imposible Y el allí que es Tatochísimo A ver Estas 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 arbustos Me están Tocando la nariz Fuera Vale a ver Para De Moverte Es que No puedo escalar Porque está lloviendo Está lloviendo Y no puedo Igual puedo subir por aquí arriba Me puedo escapar un poquito Que va Oh Oh Joder Link Que pro Vale Joder Joder Me cago en la leche Me voy Me voy Me voy Me voy Jamás olvidaréis aquel día En el que casi capturáis A Capitán Link Sparrow Jejeje Y así es como se va de un pro Vale Seguimos el camino Vale Es importante ir petando estos Para que no nos toquen las narices Aunque me fastidia Porque son cofres Que vendría bien tener Pero es que claro No me puedo entretener ahora Ahí fuera Pierdo los cofres O Más bien Se quedan por ahí Y cuando tenga que volver Pues ya Yo que sé Ya usaré el imán Y ya utilizaré Ahora lo importante Es llegar a donde los Zora A ver Sidon Eso quiere decir que vamos bien Debajo de ti Hay un colo Pero no me voy a tirar ahora Si que estás lejos Pero es que vas a ir por este puente Y te estaba esperando Te voy a alcanzar La región de los Zora Yo también regresaré ahora Nos vemos allí Espera Link Se te aproxima un monstruo Por la espalda Ten cuidado Esto no estaba Esto no estaba antes Esto no estaba antes Esto no estaba Antes ¿Usted quién es? Es que voy a tener Al final voy a tener que gastar ¡Uh! Hasta luego Me encanta Qué pena Me hubiera dado algún objeto guay Y ese es como matan los pros Este nos va a acabar matando Estoy viendo que nos va a acabar matando De todas formas Tenemos Nos ha dado El príncipe nos ha dado Un Que supongo que será para esto ¿Dónde está esto? El exilio Otroga bastante resistencia Frente a la electricidad De sus componentes Vale Nos lo vamos a dar Y ahora Vamos a Pillarnos un Un arco más Más decente Porque Vale Joder No No, 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 no Tormenta 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 Ay, Dios mío Resistencia eléctrica Pero yo creo que Nos acabará petando Un ¡Ah! Mierda, tío Como te de con el mandoble Este Vas a flipar, chaval Como te enchufe bien Vas a flipar Escudo de madera Me va a venir bien luego No, no vamos a llegar Este tío tiene que morir Este tío tiene que morir No, pero le tengo que dar Con algo más Algo más rápido Joder Tito Con lanzas Es que Este tío hay que matarle Con lanzas Pero es que nos lo Tira todo No Los mandobles son muy lentos Estoy perdiendo Todos los objetos, macho Y me tengo que curar Estamos ya llegando Yo creo que Estamos ya al ladito De Ah, pero Píllale bien, tío Enchúfale bien ahí Y aunque le demos Ah, espérate Tengo una idea No le puedo No le puedo enchufar con esto Bueno, por lo menos no le dan rupias Porque no me acuerdo Que nadie me dijo Era Que sí Que con esto Le íbamos dando Me tengo que cambiar Me tengo que cambiar Me tengo que cambiar De armas y de escudo Vamos Pero Ahí, 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 ahí Bien, 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 bien Con algo más rápido Dale con algo Lo más potente que tengamos Esto Bien, 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 bien Ah Tío, qué mal Como no hemos mojado el paralizador No podemos paralizar enemigos Necesito Esto es la lanza más potente que tenemos ¿Dónde estás? Venga, no te queda No le queda nada No le queda nada No le queda nada Dame Melones Frambuesas Y manzanas Pero muere ya Se va recuperando vida Me cago en la madre Que lo trajo Se va recuperando vida Joder Madre mía Lo que me ha costado, chaval Madre mía Lo que me ha costado Matar al pavo este Ahora pues nada Recuperar Todo lo que hemos perdido Porque la flecha ¿Has perdido de flechas? Bellotas Bellotas Espero estar ya cerquita De La espada Sí, mira La espada sí me interesa Voy a tirar esto Y cojo la espada De caballero ¿Cuánto nos queda Para Estamos aquí? Pues lo vamos a dejar aquí Porque llevo ya 50 minutos De capítulo Ponte a renderizar esto Imposible Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Ya sí que sí Llegamos a A donde los zora Cuesta Modo difícil cuesta No pensaba yo que Estamos al principio En fin Un abrazo muy fuerte Nos vamos a ver en el siguiente Que ya sí que sí Nos metemos en el medio del asunto Y empezamos ya Toda la La chicha de la aventura Un abrazo Nos vemos Un abrazo